Esta situación que venimos atravesando todos nos ha marcado una gran diferencia como estamos acostumbrados y esto marca a las claras que debemos tomar acciones, debemos tomar recaudos, debemos tratar de ayudar a la gente pero que a su vez la gente entienda que hay una manera diferente de llevar adelante las acciones que necesitamos como vida cotidiana, mucho más en el caso de la municipalidad donde tenemos áreas, donde tenemos servicios, donde hay un montón de cuestiones que hacen a la vida cotidiana de las personas y es eso lo que tratamos de ver como generamos la mejor comodidad para la gente, las posibilidades que deben tener los ciudadanos para poder cumplimentar todo lo que respecta a las distintas acciones que se necesitan llevar adelante las municipalidades como conjuntamente con los comercios también. Así que bueno, trabajando en ese aspecto, hemos tenido todo el mes anterior de medio abril en una situación de cuarentena absoluta y a partir de este lunes ya hemos abierto las puertas del municipio en un horario reducido de 8 a 12 y teniendo los recaudos necesarios para poder brindar que la sociedad pueda venir a cumplimentar sus acciones, uno por vez, dos ingresan en el local solamente y eso hace que sigamos teniendo la prevención con respecto al coronavirus. Bien, muy importante también de a poquito ir poniendo en funcionamiento distintas áreas del municipio, distintas actividades porque todo prevé que este año va a ser en su mayoría así, lo estamos viviendo, tenemos que ayornarnos a estos tiempos que corren, ¿no? Tal cual, nosotros en las distintas áreas, por supuesto que el área de salud encargada la directora del centro, Vanessa Fiori, hemos venido trabajando como COE local y hemos tenido acciones desde el primer momento que pasó esta situación de cuarentena y esas acciones nos han permitido desarrollar distintas sugerencias en los comercios, en la gente del agro, en la gente que está relacionada con Molino Agro incluso también y la fábrica de la leche San Roque, que le hemos pedido la prevención correspondiente y cuáles eran las medidas de seguridad que se deben implementar y bueno, por suerte todas esas cuestiones relacionadas al agro han estado funcionando normalmente en el trabajo cotidiano, y la necesidad justamente interiosa de poder tener el recaudo, pero a su vez tener sus fuentes laborales y todo eso también fue transmitido a las áreas de la municipalidad, como es el hogar de día, la guardería municipal, que también están trabajando ahora en un horario reducido, sin atención a la gente, pero con actividades a desarrollar que son justamente en lo que es guardería municipal, que están haciendo trabajos para enviárselos por vía celular, para que tengan los chicos contactos, videollamadas y todas esas cuestiones y actividades para que ellos también tengan y se sigan relacionando de esa manera. Con respecto al hogar de día, una tarea que también hemos venido desarrollando en la implementación de llevarle todas esas viandas de aquellos abuelos que iban al comedor, llevándosela a su casa, con un trabajo realmente minucioso, un trabajo muy comprometido de la jefa de área correspondiente, y que eso ha hecho justamente de que podamos ayudar en el aspecto social, pero también en lo económico. Y también con actividades recreativas, como lo ha hecho la psicopedadora Daria Nicardi, y ahora le hemos incorporado el servicio psicológico de María Marta y la asistente social, que también siempre estuvo vigente en situaciones de necesidad, como Luciana Galarza, para que cada uno de los ciudadanos, de acuerdo a las necesidades, vayan utilizando estos servicios, y nosotros desde el municipio podemos recabar todas las necesidades y dar respuesta a las mismas. Y bueno, eso ha hecho de que con mucho criterio, con mucho cuidado, justamente hoy lunes hemos abierto las puertas del municipio con una capacitación por parte del CODE local para con la atención de los ciudadanos en el resguardo de los mismos. Usar el barbijo en todo aspecto cuando hay atención al público, la gente que viene al municipio debe ingresar sí o sí obligatoriamente con el barbijo, y esto también lo hemos transmitido a la sociedad, como también a los comercios, para que entre todos tomemos conciencia de la situación, y entre todos podamos cuidar hoy, como está la cautiva en zona blanca, y eso hace de mucha importancia que los ciudadanos podamos entender que es muy importante por justamente las actividades laborales que tiene cada persona. Si nosotros tuviésemos un caso que puede pasar y que puede existir de coronavirus, nosotros lamentablemente deberíamos arrancar nuevamente con la cuarentena absoluta, y eso complicaría la situación económica de la familia. Así que bueno, un trabajo comprometido, con mucha responsabilidad, y con una visión pensada en cómo ayudamos a la sociedad. Bien, no queremos quitarte mucho tiempo, pero sabemos que hay dos puntales fundamentales en cuanto a tu pueblo con respecto a la coordinación del municipio. Uno, como vos decías, es el espacio de los abuelos, que estábamos realmente enterados de que siguen trabajando desde sus casas, las chicas han hecho uso de la tecnología, y en los casos en que muchos abuelos no entienden esta tecnología, se han acercado con todos los recaudos pertinentes, a llevarles las copias para que puedan trabajar, llámese taller de la memoria, llámese distintas actividades, pero otro de los puntales también es la infancia, los chicos, los niños. ¿Qué ha pasado con el merendero, que en su momento fue toda una novedad también para el pueblo? ¿Cómo están trabajando en este aspecto? Bien, por el momento, lo que respecta al merendero y las actividades, de descantos deportivas, como las actividades que teníamos a través del área de cultura, que eran los talleres correspondientes, eso todavía no lo hemos incorporado al plano de actividades. Por el momento, eso está cerrado, no lo podemos llevar adelante justamente por la situación esta que se está viviendo. Por el momento, nosotros, a medida que nos van bajando directivas del COE central y ese COE regional, para hacernos llegar al COE local, nosotros vamos implementando distintas acciones que nos van permitiendo poder ir abriendo distintas responsabilidades que debe tener el ciudadano. Es muy importante que la gente coopere, entienda, que respetemos la cuarentena, y que nosotros nos podamos movilizar de una manera consciente para poder seguir llevando adelante esta pelea tan importante que le estamos dando al coronavirus y que realmente hoy, en esta batalla, estamos llevando una pulsera muy importante o una ventaja muy importante desde la cautiva. Lo que sí debemos mantener en esta situación, estamos entrando en una etapa de invierno, una etapa donde seguramente van a empezar las gripes, las gripes comunes, y todo eso va a ser una alarma importante porque vamos a tener que analizar cada caso que es lo que se ha plantado del COE local para que se pueda cuidar a la persona y que no entremos en alarma de que sea un coronavirus o si lo fuese para tomar los recaudos suficientes. Pero por el momento, esas actividades no se están llevando adelante por esta misma razón.